No quisiera ser burla de nadie, pero tengo que confesar Que me gustaría ser tu juguete, aunque fuera una noche y nada más Y si quisieras tú jugar conmigo, con gusto me prestaría eso y más Por compartir un poco de tu tiempo, un instante, poderte acariciar Y poco a poco recorrer tu cuerpo, un instante mía, distorsionando la verdad Porque yo solo sería, tu juguete y nada más El pecho y su nueva era No quisiera ser burla de nadie, pero tengo que confesar Que me gustaría ser tu juguete, aunque fuera una noche y nada más Y si quisieras tú jugar conmigo, con gusto me prestaría eso y más Por compartir un poco de tu tiempo, un instante, poderte acariciar Y poco a poco recorrer tu cuerpo, sentirte mía, distorsionando la verdad Porque yo solo sería, tu juguete y nada más Y si quisieras tú jugar conmigo, con gusto me prestaría eso y más Por compartir un poco de tu tiempo, un instante, poderte acariciar Y poco a poco recorrer tu cuerpo, sentirte mía, distorsionando la verdad Porque yo solo sería, tu juguete y nada más